Ay papá, ya quedo agitado a bailar. O sea señores, ya estamos a nada. Los que cumplen años sabiendo un día dan por hoy los cumpleaños. Muchas felicidades, a ver quién cumpleaños es hoy, que mete la mano. Esta suena, la suena de ti. Un beso de la güey de ese lado. Sí, que el cumpleaños le mete la mano, un beso de la güey de ese lado. Región 4. Oye, 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 oye. Ah, sí. Hi, Barbie. Y dicen, hi, Ken. Ay, no sabe inglés la güey esta. Otra vez. A ver, todas las mujeres. El game en esta. Todas las mujeres están, la perra, se la sabe mejor que esta. Ahí les va. Hi, Barbie. Ahí está. ¿Viste? Ya, no. Está aquí en la más envidio. Vean la pelupe, ¿ya la vieron? ¿Ya la vieron la película? Sí, de aquí no sale el nuevo. Esta. Oye, ¿dónde está la gente que le va a la América? Levanta la mano a toda la gente que le va a la América. Arriba las águilas de la América. A-mé-rica. Levanta la chivas. ¿Quién le va a la chivas? Levanta la chivas. Levanta la chivas. Este güey me la rayó tres veces porque le va a Leone. Espera, te va a Leone y vamos a Leone, eso. No, pero él tira. ¿Tú eres de Leone? ¿De dónde eres tú? ¿De Leone? ¿Qué estás haciendo aquí? No lo cargas de Leone, no llames. Agarre el camión, no hay chingada. Yo con mentiche. Ok. Arriba. La fiera de León, Guanajuato. Nadie. 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 En si no, ¿qué le van? ¿Al Cruz Azul? No, te van a hinchar. Ah, Azul. No, la gente que le va el Puma, le va de la mano. ¿A poco sí, mija? Seguridad, saca la de rosa, por favor. Es un buen día, gracias. Es que dicen que aquí no son picoleros, son picoleros. Ah, sí. Se llama. Ah, que tú. No, eso no, mico. Eso no. Eso se puede decir. Eso no se puede decir aquí. Ok. Presentamos de nuevo, para que nos sigan a través de las redes sociales, Arturo Rojas en Rolas. Así es, en redes sociales, Arturo Rojas en Rolas y también como El Rolas Show, para que nos vean los mates también. Hoy está chido. En vivo a través de Facebook y YouTube. Todas las bromas en la comunidad sigue. Quien vio a la nochecita, ahora nos puede seguir viendo en un programa que se llama El Rolas Show, con videos virales. Que por ahí está buscando el R. El R y la Viviana. La Viviana. ¿Y lo que está buscando? A la que le quise chupar la paleta y morderla también. Bueno. Y así, Jordan. Como Jordan externo, locutor, y de noche con la banda, hay para que estén al pendiente y nos sigan a través de ir.